Este miércoles 27 de junio a las 6 y media de la tarde, el experto brindará la charla de principios de auto renovación equilibrada. Esta actividad es organizada por la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de la Región Brunca. El costo de la entrada es de 2 mil colones. Estoy muy contento porque el 27 de junio a las 6.30 de la tarde voy a poder compartir con ustedes una charla de motivación pura. Principios de auto renovación equilibrada es el nombre de esta charla que vamos a estar compartiendo en el auditorio del Centro de Victoria Morazán. Las entradas las puede conseguir usted en la Cámara de Comercio de la zona. Los invito con todo el corazón, vayan en familia, vayan en pareja, vayan con sus hijos. Vamos a pasar una noche extraordinaria. Que Dios los bendiga y los espero. En las redes sociales de SN, Subnoticias y Televisor Al Sur, Canal 14, estaremos rifando entradas para esta actividad.